No botes basuras en las aguas, no botes baseras en las calles, no hagas fogatas en los bosques Y así el medio ambiente muy limpio será, y así el medio ambiente muy limpio será No botes baseras, cuida el medio ambiente Recicla el hidro, recicla el plástico, recicla la chatarra, recicla los papeles La basura orgánica, crea más vida La basura orgánica, crea más vida Crea más vida, la basura orgánica, crea más vida Recicla el medio ambiente No botes basura Cuida el medio ambiente Plata el arbolito Cuida el medio ambiente Recicla la basura de forma ordenada No botes basuras en las aguas No botes basuras en las calles No hagas fogatas en los bosques Y así el medio ambiente muy limpio será Y así el medio ambiente muy limpio será Gracias por ver el video